Para ayudar a la economía de las familias y empresas yucatecas por la contingencia del coronavirus, el gobierno del estado envió una propuesta al Congreso del Estado que consiste en un paquete de estímulos fiscales y apoyos directos a diversos sectores de la población. La iniciativa de Plan de Apoyo e Incentivos Económicos para Familias y Empresas de Yucatán ya fue entregada al Congreso del Estado. De aprobarse por el Congreso, el Plan de Apoyo e Incentivos Económicos será el mayor proyecto de ayuda financiado con recursos de los yucatecos. La iniciativa del gobierno del estado para apoyar a las familias y empresas yucatecas contempla 3.228 millones de pesos. Según explica el gobernador Mauricio Vila-Dosal, su propuesta refuerza con 500 millones de pesos a la salud de los yucatecos, respalda con 1.000 millones de pesos los ingresos de las familias que se verán afectadas y asegura obras públicas que puedan reactivar la economía por 1.728 millones de pesos. Dice, para ponernos de pie apenas superemos esta crisis. En esta iniciativa del Poder Ejecutivo, se propone reducir el 50% del impuesto a la nómina en marzo y abril y el otro 50% diferir su pago de julio a diciembre de este año. También hacer un descuento del 100% de impuesto sobre el hospedaje marzo, abril, mayo y junio y 100% también de descuento del impuesto de edular durante marzo y abril. La misma extensión del 100% en los mismos meses de marzo y abril se plantea aplicar al impuesto sobre el ejercicio profesional. Notivision.